Nuestro canal Telepacífico presentó toda su oferta televisiva con nuevos espacios, programas y cubrimientos para este 2024. Incluye proyectos audiovisuales en Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño. Telepacífico aspira a tener mayor contenido y producción descentralizada a partir de tres series regionales que serán adjudicadas a través de convocatoria pública. Una para el departamento del Cauca, una para el departamento de Chocó y otra para el departamento de Nariño. Esa es una novedad, es una convocatoria que en general hay una bolsa de dos mil doscientos y algo de millones de pesos y creo que con eso es nuestra obligación, pero tenemos que seguir en el dinamismo y seguir buscando nuevas ideas, temas libres para escuchar, para refrescar nuestros puntos de vista. Otros retos importantes son la modernización tecnológica del canal y la transmisión de la COP16, para lo cual Telepacífico presentó ya una propuesta que contempla la articulación con los ocho canales regionales de todo el país y RTBC. Experiencia audiovisual digital COP16. ¿Por qué? Porque vamos a articular lo que es la televisión tradicional con las ventanas digitales a través del uso de la inteligencia artificial. Santa Escritura, conducido por Adriana Santa Cruz, aborda el tema de la muerte a través de la literatura. Cómo la literatura recoge la vida también y por eso nuestros invitados son invitados otros artistas, cocineras tradicionales, cantantes y cómo la literatura ha permeado también sus oficios, porque esas cosas de la vida y la muerte todavía permanecen en ti. Entonces creo que la mirada subjetiva ayudó mucho en la escogencia, en cómo conducíamos la charla, en la emotividad que tiene cada capítulo. La parrilla cuenta con programas que no paran, como Telepacífico Noticias, que está en constante evolución. Este año seguimos fortaleciendo las plataformas digitales, estamos convirtiéndonos en un sistema informativo multiplataforma. Venimos con más producción, con más periodismo móvil, con periodismo multimedia, con narrativas 360, fortaleciendo las transmisiones de streaming. Venimos con toda este año. Los invitamos para que estén pendientes siempre y sintonizados de nuestros noticieros en televisión y plataformas digitales, lunes a viernes, 7 de la mañana, fines de semana, 1 de la tarde, 8 de la noche. Y nos encuentran siempre en todas las plataformas, en todas las redes sociales, porque somos Telepacífico Noticias, la región todos los días. Muchas gracias. Espero que no se haya desconectado ni de las realidades de la región, ni de las comunidades, ni de los temas sensibles de ciudad, que es un noticiero que está muy del lado de la gente, que es un noticiero que trata de una manera fresca, de una manera clara, darle la información a la gente, ya sea con una situación de última hora, con una situación en un territorio, o con temas que normalmente no se hablan en el día a día, pero que se busca ponerlos en la agenda, que se busca ponerlos en el debate. Tardes del Sol, uno de los programas más vistos, regresó recargado. Los cambios y la nueva puesta en escena llamaron mucho la atención de la gente y el aplauso y la aceptación se ven cuando, al terminar la rueda de prensa, todos con sus inquietudes llegaron a querer saber más sobre el programa, de tal manera que siento que es un inicio muy positivo. Zona Mixta, el programa deportivo dirigido por una mujer, conducido por dos más que lideran a los hombres fuera de estudio, apuesta este año por conquistar al público juvenil. Veníamos todos los lunes a las 9 y 15, ya ese horario cambió, vamos del lunes a viernes a las 5 de la tarde, queremos cautivar a la audiencia juvenil, esta ya es otra franja, vamos a hablarle a los jóvenes, queremos que los jóvenes se conecten con nosotros. Proyectos bajo la mirada y el liderazgo de Luz Adriana Latorre. La sintonía que he encontrado del personal de Telepacífico con todos los nuevos proyectos, con los que nos obligaron y nos pusieron incómodos y con aquellos que por el contrario nos alegraron, creo que eso es importantísimo porque sin eso no lo hubiéramos logrado. Este canal tendrá también la misión de transmitir la ceremonia de entrega de los premios India Catalina en Cartagena. Eso que sí, primero que todo porque es un voto de confianza desde el Ministerio de que sea Telepacífico este año el encargado de la producción televisiva de la gala de los premios India Catalina, donde además nosotros somos protagonistas, tenemos 10 nominaciones, 6 para el viaje de la Marimba, Telepacífico Noticias, único noticiero regional, Supernova, Tiempo Real, en asocio con la Universidad Autónoma de Occidente. Entonces, claro, es importantísimo porque hace parte de mostrarle a Colombia que Telepacífico está hecho de grandes talentos, que son 36 años de experiencia como televisión pública regional, que somos capaces de grandes cosas y que lo estamos demostrando. ¡Gracias!